¡Viva el 13, 14 y 15! ¡Viva! Dirigentes de un sector de transportistas confirmaron la realización de un paro nacional para los días 13, 14 y 15 de noviembre, fechas que coincidirán con la realización de la APEC en nuestro país. Señores, los convoco para el 13, 14 y 15 a un paro nacional y a una marcha pacífica como lo tuvimos el 10, 11 y 23 de octubre. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, emplazó al premier Gustavo Adrián Zén, quien pidió no realizar protestas sociales esos días, dado que el Perú estará en los ojos del mundo. Sin embargo, el dirigente anunció que esta se llevará de todas maneras. Nosotros somos payasos, o sea, cuando se le ocurre nos va a insultar y cuando no se le ocurre nos va a maquillar a todos para estar sentados. ¿Y no decir la verdad a los 21 representantes internacionales que nos van a visitar? O sea, ¿quién nos cree él? Ya nos dijo que somos informales, que somos terrujos, que estamos haciendo otras cosas que nos vienen al caso. Nosotros lo único que estamos buscando es la seguridad. Julio Campos, cuya agrupación representa a transportistas de diversas empresas de combis y buses del cono norte, estuvo acompañado de Walter Carrera, presidente de Azotrani, a la sazón, impulsor de la formalización de colectiveros en el país. La conferencia contó con la representación de otros gremios, cuyos voceros afirmaron que también se plegarán al paro y a la movilización social en los próximos días de la APEC. Entre ellos, Edson Manuel Espinoza, secretario nacional adjunto de la Federación Minera, quien aseguró que los obreros de los grandes proyectos mineros del país también se plegarán este 13, 14 y 15. Desde la Federación Minera ya tenemos un preacuerdo, estamos convocando a todos los secretarios generales, nosotros representamos a la gran, mediana y pequeña minería. Más de 100 bases mineras a nivel nacional. Antamina, Cerro Verde, Las Bambas, Antapacay. Mientras ello ocurría, tanto el ministro de Transportes como el ministro de Salud se manifestaban sobre la movilización. Nosotros no podemos inhibir el derecho a la paralización y la protesta de bien, pero lo que hay que hacer es hacerla como lo hicimos ese día, de forma respetuosa. Y lo que va a pasar es que la ciudad no va a parar, quienes tienen el derecho a protestar lo harán. Seguramente algunas personas no entiendan qué significa la PEG, ¿no? Y yo solo les puedo decir que es una congregación de 21 economías de las más altas del mundo que van a venir al país trayendo empresarios, trayendo posibilidad de inversiones en el país. Solo un enemigo del Perú podría oponerse al desarrollo. Los gremios presentes no descartaron actividades de protesta en los lugares cercanos a la conferencia a realizarse en el Centro de Convenciones Lima, en el distrito de San Borja.